Nada más tienes un solo nombre, te llamas Sergio Vega. Me llamo José Sergio Vega. José. Cuamea. ¿Eh? Cuamea, ese es el apellido de mi mamá, el apellido de Yaki. Cuamea. Cuamea, cua y luego pipí. Cuamea, güey. Oye, vamos a jugar a la... Cuamea. Vamos a jugar... ¿Qué pasa que era la hielera? No, ah, bueno, fuera, va, sí es de la misma material de las hieleras, pero no. Este es un tomatodo o una pirinola, como le quieras decir. Un tomatodo, ¿no? Y se trata de que le des vuelta, dependiendo del número que salga, pues yo te pregunto, pero si sale este logotipo, tú me preguntas a mí lo que tú quieras. ¿Lo que quieras? Sí, lo que tú quieras. Te cayó, ojale. Ábrale. ¿Eh? Le gustó, eh, le gustó, le gustó. Ana, cuérdate, no. Sí, a ver. Vas. Se empezó a calentar la plaza para Cintia Urias, señores. El número cuatro. Ya arreglado porque no caiga el otro. Es pregunta para el Chaca de deportes. Tenemos de todo, tenemos de fútbol, béisbol, muchas cosas. ¿De qué quieres que te pregunte de deportes? Híjole, pues a lo mejor de béis, de fútbol, no conozco mucho. ¿De béis? De béis, un poco, un poco. Ah, está bien fácil. Dime dos equipos que juegan béisbol en la Liga Mexicana del Pacífico. ¿Tus favoritos? Los campeones, los yaquis y los mochis. ¿Pero cómo se llama el equipo de los mochis? Bueno, los cañeros. ¡Eh! ¡Qué bárbaro! Estás en todo, Chaca. Otra vez. Vas. Que fuera cayendo la tuya. ¿Cómo se llama? Que fuera cayendo, imagínate. Para la banda. Déjame, paro, porque esa quiero que caiga, jefe. Ay, la número dos. Te salvaste, te salvaste, Cintia. Si tuvieras que hacer un dueto con alguien que interprete el mismo género musical que tú, ¿a qué artista escogerías? Con Joan. Con Joan Sebastián lo harías. ¿Por qué? Me gusta el rollo de él, cómo compone y cómo canta y todo. ¿Has tenido alguna vez algún acercamiento? Hemos jalado juntos a veces. Pero nunca han cantado juntos. Ah, no, nunca hemos cantado juntos. ¿Solamente han jalado? Hemos jalado. Hemos jalado. Bueno, pues eso es todavía mejor que cantar juntos. Claro. Oye. Bueno, jalar de trabajar, ¿no? Ah, sí, claro. No voy a pensar que de pistear. Obvio que era lo que todos estábamos pensando, ¿verdad? Pensaban que pistearon. No, de trabajar, Chaca. Hemos jalado de jale. Nosotros somos un público muy bien pensado, claro. Otra vueltacita. ¿Sí quieres la tiro yo? Tírala tú, ¿no? La tiro yo. Ándale. Bueno, la tiro yo y yo te pregunto. Ya está. Mira. ¡No! ¡No! Se le calentó la plaza. ¿Qué, pues? ¿Cómo que...? Aquí tengo la... ¿Por qué te pones nerviosa así? Como que se pone así, ¿no? Mira, mira. ¿Ustedes creen que yo estoy nerviosa? No. ¿Qué, pues? Pregúntame, pues. No, no, no. ¿Cuál es tu artista preferido? Lo peor caso... Lo peor caso es que yo le tiré. ¿Tu artista preferido, hombre? ¿Para qué vamos a andar conmigo? Pues Sergio Vega, el Chaca. Es que yo se la perdoné y tenía que hacerme un paro, ¿no? ¡Qué bárbaro! ¡Eso es equipo! ¡Eso es equipo! Vámonos con música. ¿Qué te parece? Yo no sé que vamos a echar otra. ¿Quieres echar otra? Sí, pero que caiga esa. Tiene muchas ganas de seguir girando. No, con música, ya están. Tú gira la otra. No vamos a tirar de mentiritas nomás a ver qué tan buena suelta trae. Mira. ¡Ay, ay, ay! Pues con eso vámonos al siguiente musical que es Millonario de Amor que es la canción que platicábamos hace un momento. Así es, así es. El sencillo que estás promocionando. Y el que no me sé. ¡Ah! Saludos, gracias por apoyar. ¡Exactamente! ¡Mira y yo! ¡Ayudamos!